Estoy grabando Mira, no, es que te digan ahí cuándo voy a hablar Tienes la huila, Guilherme, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo un fanático también Mucha lucha Mucha lucha, poca jamas ¿Qué tal? Ya está la televisión, falta el audio El Ciro, mira, llama al Ciro a hacer el guión de la tarjeta